Un saludo a los amigos de la Universidad de Cundinamarca, de aquella gran tierra que era Nueva Granada, hoy Colombia, nuestros pueblos originarios chipchas, desde esta México, Tenochtitlán, de los Nahuas, pueblos originarios que debemos siempre saber partir de ellos. Sería importante impulsar a continuar con la iniciativa de hacer una transmodernidad eje fundamental del plan rectoral de la Universidad de Cundinamarca. Transmodernidad es una palabra un tanto extraña, pero que está en confrontación con otra que se hizo muy famosa durante muchos años y que yo mismo utilicé allá en la década del 70 al siglo pasado, que eran los postmodernos. Los postmodernos eran pensadores europeos y norteamericanos que criticaban la modernidad, pero la criticaban a la modernidad desde la modernidad. Ellos mismos eran europeos y nos advertían muchas veces que también eran modernos en su crítica de la modernidad. Yo mismo, a partir de Heidegger, tomé el concepto de postmodernidad y mi obra muy antigua, del fin de los 70, Filosofía de la Liberación, que ahora está publicada en el Fondo de Cultura Económica, yo dije, la filosofía de la liberación es postmoderna. Pero cuando apareció el movimiento postmoderno, me di cuenta que no era lo que yo pensaba. Yo pensaba completamente algo distinto y entonces ya la palabra postmoderno, como algo que venía después de la modernidad, ya no estaba bien indicado con la palabra postmoderno, porque lo postmoderno en realidad, como movimiento europeo norteamericano, era una última etapa de la misma modernidad que se criticaba a sí mismo y era un aliado con nosotros, pero era todavía europea y era todavía eurocéntrica. Entonces inventamos un concepto nuevo que fue de no postmoderno, sino transmoderno. Pero la palabra es lo de menos, lo sí importante es el concepto. Y en eso me quiero centrar un instante. La crítica a la modernidad no termina. Somos tan modernos, sobre todo las élites latinoamericanas, colombianas, mexicanas, argentinas, brasileñas, que no advertimos el que la modernidad incluye la colonialidad. Ahora, hay ciertos fenómenos que surgen en el 1492, cuando la Europa, sitiada por el mundo musulmán otomano, no tiene otra que salir de ese sitio que abrirse al Atlántico. Y la salida del Atlántico es la posibilidad de la Europa feudal de entonces dejar atrás al mundo musulmán y abrirse al Atlántico y América y también llegar al África, al Asia, pero por los océanos, gracias a la carabela y a todo un proyecto colonial oceánico que los árabes no habían practicado. Eso permite, por España primero y después Holanda e Inglaterra, salir de ese enclaustramiento musulmán otomano y abrirse al ancho mundo y constituir lo que llamamos la modernidad. Pero la modernidad, simultáneamente, en su propia constitución, incluye la colonialidad. O es decir, allá mismo, en el primer viaje de Colón, el 11 de octubre de 1492, cuando Colón vio un fuego en unas islas que debió ser por las Bahamas y descubrió gente inocente, desnuda, que Bartolomé Las Casas dijo parecía que han pasado seis horas de Adán y Eva, gente muy ingenua, muy abierta a los que llegaban en carabelas, acogiéndolos, dándoles de comer. Esa confrontación del europeo con el americano es el comienzo de la modernidad porque de inmediato, en el segundo viaje, ya no es tan simpático ese contacto. Ya vienen 18 carabelas, tienen 1.800 hombres, soldados armados y empieza una conquista violenta del Caribe que después se va a propagar por toda América Latina, el África y el Asia. La modernidad incluye la colonialidad. Y nosotros somos la colonialidad, o es decir, la otra cara de la modernidad. Y aún sus élites blancas, criollas, que desprecian al indio y al esclavo africano o afro, que en ciertos países como Brasil son 60 millones los afros, Brasil es quizás el país africano más grande del mundo, esos grupos dominados entre nosotros, los catalogamos nosotros también racionalmente como pueblos más primitivos. Y las propias élites latinoamericanas y coloniales se ufanan de ser parte de la modernidad y dominar esa cultura europeo-norteamericana, que es el medio para poder justamente dominar a esas propias clases que son mayoritarias en nuestro territorio. Entonces el tema es modernidad, colonialidad, toda la modernidad, todos los espléndidos invenciones tecnológicas y demás, están construidas sobre riquezas expropiadas en esa periferia, de la cual nosotros somos parte y de la cual nuestras élites, por llamarles de alguna manera racialmente blancas o mestizas, son los que dominan este sistema y son como la conexión con las élites del centro que explotan en su nombre a su propio pueblo. Las universidades son la expresión de eso. Nosotros tenemos una cultura latinoamericana que nos pensamos parte de la cultura occidental y moderna y no nos damos cuenta que somos la colonialidad dentro de la modernidad y nos creemos modernos como si fuera un inglés, un alemano, un norteamericano. Y no, somos alguien de otro nivel y nos tratan de otra manera, aún las élites latinoamericanas. ¿Qué sería la transmodernidad? La transmodernidad quiere indicar lo siguiente, no es una nueva etapa de la modernidad, va a ser una nueva civilización. Va a durar mucho tiempo, muchos diseños y quizás uno o dos o tres siglos va a ser una edad más allá de la modernidad, va a ser una nueva edad del mundo donde toda esa gran mayoría de la humanidad, que es el 80% que está en la China, en la India, en la África, en el mundo islámico, en el mundo bantú latinoamericano, va a estar en igualdad con Europa y Estados Unidos o Japón. Va a estar en igualdad porque habrá crecido y verá las cosas completamente de otra manera que las vemos hoy. Va a ser una edad ecológica si es que la humanidad no ha sucumbido en el camino, porque como van las cosas, la tecnología que parece tan inventiva y creadora crea efectos negativos de los que no tiene conciencia, o tiene conciencia, pero se las niega hasta políticamente. Vemos al presidente de Estados Unidos, Trump, quitar fondos para investigaciones ecológicas y borra una página ecológica en el propio página del Poder Ejecutivo norteamericano para que la gente no se entera que la temperatura sigue subiendo y que el desastre ecológico va a eliminar a la humanidad porque estamos en un suicidio inevitable si no cambiamos la política de destrucción de la naturaleza. Pero estas cosas son propias de la modernidad. La modernidad tiene grandes descubrimientos y tiene grandes efectos negativos. Y los efectos negativos no han sido contabilizados junto a los grandes descubrimientos. Pero ahora tenemos que ver los efectos negativos que llevan a la extinción de la vida en la Tierra. Quiero decir que eso es un límite absoluto de la modernidad. La transmodernidad, la civilización que viene, va a tener que ser una civilización muy estricta a nivel ecológico. Vamos a tener que cambiar completamente los usos del consumo. Vamos a tener que redefinir la tecnología para saber qué es lo que tenemos que producir. Vamos a tener que bajar la población mundial, no matando a los pobres, sino teniendo menos hijos. Va a ser una nueva edad del mundo. Pero no se va a construir sobre la pura crecimiento de la civilización europeo norteamericana. Va a tomar también inspiración en grandes intuiciones y grandes elementos culturales e institucionales del África, Bantu, de la China, de la India, del mundo islámico y de nuestros pueblos originarios. Nuestros pueblos originarios tratan la naturaleza completamente de otra manera. En un territorio donde hay indígenas no hay problema ecológico. Los ríos siguen siendo con aguas no contaminadas. Los bosques son usados racionalmente y no se esterilizan. En cambio, cuando concedemos miles de kilómetros a una minera, primero expulsamos a los indígenas porque queremos que no haya seres humanos y después, por un interactivismo brutal, destruimos la naturaleza, contaminamos las aguas y las dejamos en tal estado que en ese territorio no se va a poder vivir durante siglos. Entonces, hay problemas muy graves. Estas otras culturas que no son modernas tienen muchas grandes intuiciones, las cuales hay que captar. Tienen otra manera de encarar el derecho, otra manera de encarar el uso de la naturaleza, otra manera de organizar la economía. Y estos elementos hay que ahora entenderlos y desarrollarlos. De tal manera que la transmodernidad no va a ser el puro desarrollo de la modernidad desde a sí misma, sino que va a estar vitalizada por elementos que se consideraron atrasados, inútiles, no propios de la cultura moderna, pero que van a tener las grandes posibilidades de salvar la humanidad futura. Porque si seguimos con los criterios de la modernidad, va a desaparecer la especie humana. Entonces, no significa simplemente la idea de una nueva edad del mundo, sino de una contribución. Y por eso que le llamamos, no va a ser un mundo universal, va a ser un pluriverso donde por semejanza se construirá un nuevo mundo. La idea entonces de transmodernidad hay que trabajarla. Y hay que trabajarla porque es creativa, es nueva. No es el pasaje de la modernidad desde sí misma a algo que produce, sino que se tomarán algunos elementos modernos, tecnológicos, pero con otros criterios desde otras culturas donde la humanidad se verá representada en esa edad que viene y que llamamos transmoderna. Esto se ha trabajado mucho y este resumen tan apretado podría dar muy malas interpretaciones. De tal manera que propongo que lean, por ejemplo, un artículo en el último libro mío, Filosofías del Sur, en ACAL, donde se habla de transmodernidad e interculturalidad. Y también el otro libro, 1492, El encubrimiento del otro. Estos libros se encuentran en mi página y ustedes pueden bajarlos para poder leer. ¿Qué retos plantea a la educación el concepto de transmodernidad y particularmente a la Universidad de Cundinamarca? Ese es el tema. Prácticamente todas nuestras universidades en América Latina tienen su currículum, sus carreras, sus objetivos, dentro de una cultura eurocéntrica y moderna. Es tan obvio que al decirlo alguien dirá, por supuesto, pero este es un problema. Porque tenemos todo pensado de tal manera como lo podría pensar un europeo, norteamericano o japonés, que no es adecuado a nuestro estado actual y al proceso que deberíamos realizar. Especialmente las ciencias sociales, la historia, la lingüística, la filosofía, la sociología, la economía, la política, etc. Son todos eurocéntricos. Y entonces educamos a nuestros alumnos como si fueran un niño español, alemán o francés. Y nosotros diríamos, sí, está muy bien porque los educamos a su altura. No, los educamos de una manera que no son sí mismos y no están tan parados. Porque si es un colombiano, debe saber muy bien su historia de Colombia, pero su historia dentro de la historia mundial. Y nosotros qué historia estudiamos, por ejemplo. En todos nuestros cursos, y además en todo el mundo, se dice, la historia empieza por una etapa antigua, que eran los chinos, los hindúes, los persas, los griegos, los romanos. Después viene la edad media, el feudalismo. Luego la edad moderna. Y esto se expande por todo el mundo. Y ustedes dirán, lógico, es así. No, eso lo inventaron los románticos hace dos años. Dos siglos. Y es completamente una invención. El feudalismo existió solo en Europa. Y la edad media solo en Europa. Los árabes nunca estuvieron en la edad media. Porque mientras que los europas tenían feudos y cerrados en un mundo pequeño, los árabes estaban en Marruecos, en Túnez, en Egipto, en la Mesopotamia, en Afganistán, en la India, llegaban hasta Filipinas y conectaban con la China. Y no tenían feudos. Era una ciudad, era una cultura urbana y comercial. Los árabes nunca estuvieron en la edad media. Tampoco los chinos. Estuvieron otras cosas. Creemos que todos estaban en la edad media. Una invención europea. Entonces, enseñamos la historia de tal manera que cuando Colón sale y descubre América, nos preguntamos, ¿y de dónde salieron los americanos? ¿Los indígenas? ¿A dónde vinieron? Nunca nos explicaron cuál era la historia de los pueblos asiáticos que llegaron a Siberia y por qué pasaron a América hace 40.000 años. Y cómo se produjo que nuestras culturas americanas sean el extremo oriente del oriente. Y todas nuestras culturas son asiáticas, las originarias. Y luego los españoles eran los más occidentales de los occidentales en la película ibérica, sitiadas por los árabes. Y al pasar el Atlántico, hubo un choque entre el extremo oriente y el extremo occidente. Y esto es América Latina. Es una cosa única en la historia universal que habría que tomar conciencia de qué pasó. No lo estudiamos. Estudiamos la historia europea desde la visión del conquistador. Entonces, no sabemos quiénes somos. La historia que hacemos es una réplica de la historia europea. Y a partir de ahí, todo lo que hacemos es eurocéntrico. Vemos las cosas desde un observador extraño que no toma en serio qué significa haber sido desde 1492 una colonia. Colombia fue violentamente ocupada por el norte desde el Caribe, México, ni hablar. Desde la invasión de Colón en las Antillas, pero sobre todo de Cortés en México, le llamamos el descubrimiento de América, es la invasión de América. Es una violencia que se hizo a otras culturas, se las dominó y se las explotó. Y todas sus riquezas, el oro, la plata, fueron a España y de ahí a Europa. Nunca pagaron lo que hicieron. La sacaron. ¿Y qué derecho tenían de sacarlo? Inventaron un derecho que les permitía sacar todo sin pagar nada. Si hubieran pagado lo que sacaron, miren, de solo la mina de Potosí en el siglo XVI, sacaron 20.000 toneladas de plata. Si pagaron el 1% del siglo XVI hasta ahora por la plata que robaron a Bolivia, no les alcanza todo el capital mundial. ¿Y cómo lo sacaron sin pagarlo? Ah, porque crearon toda una ideología de que esos indígenas no eran humanos y como no eran humanos, no tenían el sistema al salario ni tenían un sistema económico, entonces los incorporaban a la encomienda, a la mitad, a la hacienda, gratis. Y los explotaban gratis. O compraban seres humanos. Compraban seres humanos. En el África, como se compra una vaca, y se los explotaban las plantaciones y son ahora los africanos en América, en Colombia, toda la costa del Pacífico y en Ecuador y en el Caribe y todo. ¿De dónde vinieron esos africanos? Los trajo la violencia, la modernidad. Entonces, tenemos que hacer toda una reconstrucción porque no nos sirven las categorías de la sociología europea. Porque una cosa es un Estado metropolitano en España, en Francia, en Inglaterra, y otra cosa es un Estado colonial o neocolonial nuestro que nunca se terminó de emancipar. Porque en el 1492 nos emancipamos de España, pero pasamos a manos de Francia algunos, otros de Inglaterra y por último Estados Unidos y seguimos siendo Estados coloniales. Entonces, nuestro Estado es un Estado muy particular, no es un Estado soberano. Es un Estado con una dependencia constitutiva en todas sus instituciones y con una élite que escorrea de la dominación metropolitana sobre su propio pueblo y que usa las teorías europeas y norteamericanas para dominar a su propio pueblo. Quiere decir que todas las ciencias sociales hay que descentrarlas de Europa y hay que hacerles una crítica antimoderna, transmoderna. Y eso supone nuevos currículos en sociología, en filosofía, que estamos imitando la filosofía europea, y en economía, porque estamos enseñando la economía que quieren los norteamericanos europeos que aprendamos para poder seguir explotando nuestros pueblos. Entonces, la Universidad de Cundinamarca, si se propone una autodeterminación científica, una descolonización epistemológica, supone un nuevo currículo en todas las materias, de todas las profesiones que son el objeto de la universidad. Esto supone un cambio completo de la concepción de la universidad, del currículo de la universidad, de los programas que se estudian, de la mentalidad de los profesores, y lanzaron los alumnos a una enorme creatividad, porque hay todo por hacer. Hay que empezar de nuevo la ciencia social. Y las ciencias llamadas duras, matemática, biología y demás, también deben hacerse en función de nuestras necesidades. Nuestros institutos de investigación dan puntaje porque uno publique un artículo en inglés en una revista en Dinamarca, y está muy bien. Pero si un tecnólogo invita una nueva máquina que sirva a los campesinos de Dinamarca y como nadie lo publica, lo publica mi miógrafo para que los campesinos puedan hacer la nueva máquina, seguro que la evaluación que van a hacer de ese tecnólogo va a ser muy poca, porque está publicado ni en una revista europea y menos en inglés. Está en castellano publicado en mi miógrafo, pero esa máquina sirve al campesino, mientras que el Ferguson inglés o norteamericano no le sirve porque es un gran aparato, pero que el campesino en la montaña no puede utilizar. Entonces, tenemos que tener criterios propios y no simplemente modernos. Entonces, esto vale para todos los niveles. ¿Qué capítulos de la matemática hay que desarrollar para desarrollar los capítulos de la tecnología que son los que tenemos que usar en el proceso productivo industrial de nuestros países adecuado a una política industrial propia de Colombia y no de Estados Unidos? Y entonces, eso exige que tengamos inventores, pero en cambio, cuando hay un inventor que inventa algo realmente útil para la gente, va al archivo de patentes y cuando un empresario quiera hacer una fábrica y producir un producto, una mercancía, compra el Royal TIS de una invención norteamericana y entonces, ¿cómo vamos a tener inventores si nunca hemos usado la invención de nuestra tecnología? Lo que hacemos es sobreexplotar al pueblo para sacar mejor ganancia, pero en un capital que no tiene composición orgánica tecnológica y así nunca vamos a poder competir. O es decir, la idea de una nueva civilización igualitaria supone una nueva concepción de la universidad por sus fines en la autodeterminación nacional y epistemológicamente tomar la realidad particular y solucionarla según nuevos criterios no eurocéntricos ni modernos, sino para salir del colonialismo y transitar a una nueva edad del mundo. Debe ser ecológico y debe inspirarse en nuestras experiencias de los pueblos originarios y también de nuestra historia. Si la civilización que viene sería una civilización donde los países coloniales van a lograr a tener una simetría con los países desarrollados, tenemos que apuntar lo propio para esa cultura y esa cultura futura no va a ser una cultura universal en donde solamente pero una lengua el inglés y todos los demás hayan perdido sus tradiciones y solamente se lee a Shakespeare como el autor y todos los autores de las cientos de culturas y de grandes culturas se habrían olvidado y perdido. No, esa cultura futura le decimos que va a ser un pluriverso por semejanza donde cada uno va a seguir elaborando su cultura en diálogo con las otras culturas aprendiendo de ellos y creciendo y cada vez llegando mayor semejanza pero nunca una identidad. El castellano seguirá siendo una lengua por ciclo y lo va a hacer el chino y lo va a hacer otras lenguas pero cada vez vamos a mejor conocer a los otros el otro día me mostraban un celular en que uno habla y dice buenas tardes hablando en castellano y el celular lo traduce y lo dice oralmente en chino puede decir que en el futuro vamos a poder dialogar sin del todo tener que aprender la lengua de los otros vamos a poder traducir inmediatamente lo que yo digo y el otro va a tener una traducción en su lengua y vamos a poder intercambiar conocimientos sin perder lo propio y ganarlo del otro va a ser un gran diálogo intercultural donde no habrá la pretensión de que mi cultura se imponga sobre las otras sino yo aprenda de las otras va a ser la interculturalidad para construir un nuevo tipo de civilización y ahí filosóficamente yo soy filósofo ya la lógica de la unicidad ya no funciona funciona la lógica de la onología y la semejanza vamos a decir una palabra el otro va a entender casi todo pero va a haber ciertas cosas que son distintas y justamente por eso habrá que continuar el diálogo para mejor entender lo que dijo el otro es una tarea de los próximos siglos y creo que hemos empezado el camino vamos a realizarlo en septiembre en Ohio en Estados Unidos un diálogo como en 30 filósofos sobre un diálogo intercultural sur-sur no va a haber ningún norteamericano ningún europeo ningún japonés vamos a hablar africanos asiáticos árabos islámicos de qué problemas tenemos cómo se debe establecer el diálogo y ya no vamos a depender de los países metropolitanos vamos a empezar a practicar esa transnacionalidad transmodernidad futura yo creo que es una tarea inmensa es una nueva civilización que podría salvar la humanidad porque esta cultura que parece espléndida que da aviones y que envía gente a la luna está subiendo los grados de temperatura de la tierra está matando las especies está enrareciendo los ambientes están contaminando las aguas los plásticos llegan a las profundidades de los océanos a los 4000 metros y esto no va a resistir muchas diseñas a fin de siglo es posible que la humanidad empiece a morir no va a haber muchas posibilidades de esta civilización habrá que cambiar los criterios y eso es parte de la transmodernidad pero no en una posición fundamentalista que diga muera la modernidad y vamos a volver al paleolítico no es tomar la modernidad como una gran construcción ver los aspectos negativos superar los aspectos negativos desde otras experiencias que no son modernas para que entonces la humanidad pueda ir caminando hacia una gran creatividad de una nueva edad del mundo donde ciertamente seremos menos habitantes en la tierra pero vuelvo a repetir no matando a los pobres sino teniendo menos hijos somos 9000 millones es demasiado tenemos que ser 3000 millones como y bueno durante muchas generaciones teniendo un hijo eso es racional es ético es posible y la tierra se agrandaría de pronto la tierra no da para la especie humana como irracionalmente se está desarrollando hay que repensar las cosas la modernidad avanzado médicamente la gente vive más los niños no mueren tan pronto y ahora somos demasiado necesitamos 5 planetas tierra la energía que recibirían del sol 5 planetas tierra para que el consumo de energía de los norteamericanos pudiera llegar a los 9000 millones de habitantes de la tierra pero tenemos un planeta tierra no 5 entonces que hacemos con los otros 4 planetas tierra que no tenemos hay que pensar de otra manera el futuro eso es la transmodernidad es imaginar un futuro donde el ser humano viviera mejor que hoy porque hoy vamos por mal camino vamos al suicidio colectivo y los grandes responsables que son los grandes empresarios los grandes políticos no les interesa no les importa el suicidio colectivo lo que le interesa es la ganancia y el ejercicio del poder las consecuencias las verán las generaciones futuras no las verán ellos porque se morirán pronto esas generaciones futuras es el tema tenemos que seguir en el futuro sobre esos temas que son tan amplios muchas gracias las que son los grandes que son los grandes los grandes los grandes la gente que son suscríbete Gracias por ver el video.